Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Beirut Ad Doral. La auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Muy buenos días para toda nuestra querida audiencia que nos sintoniza a través de EBTV Miami porque EBTV Conecta Contigo. Hoy es martes 8 de septiembre y este y todos los martes estará con nosotros el general retirado Antonio Rivero como siempre haciendo los análisis más certeros en torno al régimen del dictador Nicolás Maduro. También estaremos hablando de la nueva abonación de la nueva constitución por la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto como ustedes nos lo han pedido tendremos a Guillermo Dávila quien fue víctima de los hackers pero aún sigue adelante y está preparando un concierto de lujo para todos los venezolanos. Hoy nos trae en Chica al Día totalmente en vivo los detalles que ustedes quieren saber sobre este concierto y cómo está retomando sus redes sociales para seguirlo en sus nuevas cuentas. Antes de presentar a Susana con todas las buenas informaciones de Venezuela, del mundo y de la comunidad en el sur de la Florida los venezolanos hoy celebramos el Día de la Virgen del Valle porque el culto a la Virgen del Valle en la isla de Margarita está arraigado en el corazón del pueblo que año tras año llamado por su fe cumple con quien en algún momento le demostró que no está solo y que sus súplicas son escuchadas cuando le pides a Dios con fe desde el corazón. Sin duda, esta celebración de hoy quedará marcada para todos quienes especialmente visitamos la Basílica y es indescriptible lo que se siente. Hoy, gracias a todos nuestros amigos también de Dron Anzuate y tenemos estas imágenes que ustedes están visualizando en estos momentos porque es muy sentido para nosotros los venezolanos lo que representa el 8 de septiembre el Día de la Virgen del Valle así que a pedirle con toda nuestra fe y con todo nuestro culto para conseguir muy pronto en estos tiempos la libertad que tanto necesita nuestro país. Por los momentos entonces hacemos un pase como todas las mañanas con nuestra querida Susana. Buenos días, Susi. Buenos días, Kerli. Ya lista por acá atenta con las informaciones que vamos a estar haciendo seguimiento en esta jornada por supuesto comenzando con lo que está ocurriendo en Venezuela donde tal como lo has dicho pues le pedimos mucho a la Virgen del Valle para que nuestro país pueda recuperar el camino de la democracia y voy a comenzar con lo que está ocurriendo precisamente con lo que se denuncia sobre lo que estaría haciendo el régimen sobre los venezolanos. El Servicio de Inteligencia Venezolano escuchen ustedes amenazó a un diputado con dejarlo preso si no grababa un video llamando presidente al ilegítimo a Nicolás Maduro. Rosario Ismael León Luque uno de los legisladores que pedía con insistencia investigar los negocios de Alex Saab con el oficialista Nicolás Maduro relató a Infobae cómo fueron sus días de detención y su liberación. Nunca fue llevado a la audiencia preliminar no sabe qué delitos específicos le estaban imputando y aún así el diputado Ismael León estuvo siete meses y diez días con casa por cárcel en manos de funcionarios del SEBIN desde el 21 de enero de 2020 hasta que Maduro lo incluye en una lista de supuestos indultados. Él supone que el verdadero origen de su prisión se debe a su insistencia en solicitar en el año 2018 ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investigar los negocios ilícitos de Alex Naín Saab de los que ya se ha conocido bastante y de los que se podría conocer mucho más en los próximos días de continuar cooperando y ser extraditado finalmente a Estados Unidos. Pasando a otra información voy a comentarles que las FAES y el régimen chavista en Venezuela allanaron la sede de la ONG venezolana Acción Solidaria y secuestraron a seis de sus miembros. Feliciano Reina representante de la Agrupación y Defensor de Derechos Humanos denunció lo sucedido y exigió a las fuerzas de choque de Maduro que garanticen la libertad e integridad física y mental de los trabajadores pese a los intentos de la dictadura de mostrar una supuesta intención de reconciliación para que ustedes vean de cara a elecciones parlamentarias de diciembre la persecución del régimen no se detiene. La Fuerza de Acción Especial el Escuadrón de la Muerte del régimen chavista allanó esta ONG Acción Solidaria y se llevaron secuestrados a seis de sus miembros acusados de según ellos vender medicinas vencidas. Así está actuando el régimen que definitivamente de Cordero no tiene nada. Y pasamos a otro tema voy al panorama internacional para comentarles más de lo que se ha sabido sobre el caso del máximo opositor al gobierno ruso de Vladimir Putin específicamente el líder opositor ruso Alexei Navalny salió del coma y se recupera del envenenamiento. El hospital alemán donde está internado el abogado informó que el paciente reacciona a las palabras de los médicos pero todavía no pueden descartar secuelas por la intoxicación que sufrió y que fue confirmada la semana pasada. El líder opositor ruso que fue envenenado en su país salió del coma entonces en el hospital Charité de Berlín según informó que la condición de Navalny ha mejorado permitiendo a los doctores terminar con el coma inducido por los médicos y gradualmente empezar a facilitar la ventilación mecánica. Según el gobierno alemán Navalny fue inequívocamente envenenado en Rusia durante una gira electoral con un agente nervioso de tipo Novichok. Y pasamos al panorama estadounidense para comentarles lo que es información específicamente al referirnos al presidente Donald Trump que ha afirmado que la vacuna contra el coronavirus estará lista en octubre y Biden dice que se la pondría escuchen ustedes Trump afirma que esta vacuna contra el coronavirus estará lista y Biden ha dicho que se la pondría el presidente Donald Trump afirma el equipo especial que trabaja para producir la vacuna contra el coronavirus estará lista en octubre mientras que el candidato a el vicepresidente Joe Biden afirmó que se inyectaría contra el COVID-19 aunque eso le costara las elecciones así está el panorama estadounidense y pasando finalmente a una de las informaciones del entretenimiento les voy a comentar una polémica que se ha encendido en torno a la nueva propuesta de Mulan esta propuesta de Disney que principalmente pues fue un poco rechazada por las personas tomando en cuenta que se presentaba en medio de una pandemia y que fue puesta pues a disposición únicamente de los suscriptores de Disney Bluffs el caso es que el lado oscuro de Mulan y el boicot internacional contra la película de Disney ha comenzado luego que algunos señalamientos indicaran que fue filmado en China y que sus agradecimientos han provocado indignación internacional ¿por qué? bueno precisamente porque entre los agradecimientos le estarían rindiendo mucha gratitud al partido comunista chino así está la cosa con este panorama del entretenimiento que tampoco deja de un lado las políticas y las diferencias con esto nosotros finalizamos este recorrido regreso contigo Kerli feliz día gracias mi querida Susana y antes de irnos al corte comercial también recuerden que el regreso estará con nosotros Guillermo Dávila así que vayan preparando todas sus preguntas para nuestro equipo digital es momento de darles buenas recomendaciones a toda nuestra audiencia Beirudoral restaurante porque si usted quiere comer comida libanesa hablar de la cocina libanesa es hablar de Beirudoral donde combinan las aromas y sabores mediterráneos mezclados con el mundo árabe en Beirudoral restaurante de tradición familiar servimos la auténtica comida libanesa casera y fresquita todos los días usted no va a encontrar en Miami ningún restaurante con estas características en las que además va a disfrutar de la auténtica comida libanesa puede gustar de nuestro variado menú puede pasearse por los diversos platos los platos principales y los maravillosos y exquisitos postres y si usted lo que quiere y desea comer en la comodidad de su hogar y venir a recoger su pedido se lo tiene que llamarnos al 786-615-7821 o si así lo desea también le llevamos el pedido a su casa ya lo sabes Beirudoral restaurante la auténtica comida libanesa usted no se va a arrepentir hacemos una primera pausa y ya venimos totalmente en vivo con Chica al Día a través de la señal de EBTV Miami a través de laời de la bendición que le desea y luego qué lo deseo es en la me